Ahora Está perfecto todo, gracias Muy amable Ahora Ya hay dos en el arroba Ya viene Doña Tomása Con el abanico a casa Esa es una bola Esa es una bola Esa es una bola Ya viene Doña Tomása Con el abanico a casa Ya viene Doña Tomása Ya viene Doña Tomása Ya viene Doña Tomása Con el abanico a casa Ya viene Doña Tomása Con el abanico a casa Ya viene Doña Tomása 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 ¡Gracias!